instituciones. Voy a compartir el material que nos han facilitado las autoridades. Este material no lo he hecho yo. Hay personas que han trabajado o hay un equipo de trabajo, ¿verdad? Conformado por mis compañeros de Consejo Ejecutivo y de Gestión de Riesgos. Ellos son los que han hecho este trabajo, ¿verdad? Para que nosotros, los tutores, voy a aumentarlo un poquito más, lo proyectemos hacia ustedes. Como ustedes pueden ver, seguimos en el plan Aprendamos Juntos en Casa. Aquí dice reunión de padres de familia. Usted puede ver con mascarilla, una familia cuidada, etcétera, ¿no? Esa es como quien dice la carátula de la presentación. Luego tenemos una agenda. Este empezaba con el saludo y la bienvenida por parte del líder institucional del PICE, que no soy yo, por si acaso. Hay otro compañero, pero obviamente él no puede estar en todas y cada una de las reuniones. Por eso, en reuniones de docentes, se acordó que esto debió ser dado por los tutores, ¿no? De manera individual. Han colocado también en la agenda una oración que se llama la serenidad, una reflexión acerca de esta oración, el objetivo que presenta esta reunión, continuidad y permanencia en el sistema educativo, generalidades, indicaciones sobre encuesta, despedida y agradecimiento, ¿verdad? Esto es la agenda que se programa justamente para este momento, ¿verdad? Para esta reunión, cuyo fin es socializarles a ustedes cómo va a ser el PICE o qué es el PICE. Ya algunos ya lo han escuchado mencionar, hay mamitas docentes, hay familiares que son docentes y más o menos ya tienen una idea o tienen también hijos hijos en otras instituciones y han hecho y realizado las encuestas correspondientes, ¿no? Bueno, de mi parte, yo les doy un saludo muy cordial y me da gusto ver a... Lamentablemente nunca subo del número de 16 personas. Miren, yo tengo 40 estudiantes y siempre se conectan 16. Yo les agradezco mucho, ¿verdad? La preocupación, la responsabilidad. Hablan muy bien de ustedes, ¿verdad? Y por eso sus hijos son responsables. Recuerde que el hijo siempre es fiel reflejo de lo que sucede dentro del hogar. El hijo es fiel reflejo de lo que pasa en la familia. Pues la familia es el núcleo de la sociedad y es la primera escuela de todos nosotros, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí puntualmente. Un abrazo cordial para todos y cada uno de ustedes. Ya nos conocemos, no es la primera vez que nos vemos. Y vamos a proceder con una oración muy bonita. Dice allí, Rosibel, no seas malita, ayúdame leyendo esta oración. Si la puedes ver, la hago un poquito más grande. ¿Sí puedes? ¿Sí la ves, Rosibel? Sí. Ya, muy bien. Oración de la serenidad. Léala. Oración de la serenidad. Señor, te pido serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Quiero vivir día a día y disfrutar de cada momento. Quiero que me ayudes a enfrentar los problemas y que me des un camino hacia la paz. Dame valor para entender a este mundo impuro, tal como es y no como me gustaría que fuera. Quiero entregarme a tu voluntad y creer que tú harás que todo esté bien. Así podré ser más feliz en esta vida y alcanzar la felicidad suprema a tu lado. Amén. Ok. Amén. Muchas gracias, Rosibel. Miren, una muy linda oración la cual vamos a reflexionar un poquito. Mamita de Carla, dígame, ¿qué usted piensa o cree? ¿Qué reflexión le deja esta oración de la serenidad? Bueno, buenos días con todos. Bueno, para poder vivir tan tranquilidad debemos estar serenos, ¿verdad? Dejar todo lo que sucede en las manos de Dios. Eres el único que nos puede dar la sabiduría, nos puede dar la tranquilidad y la calma en este momento de pandemia, que en muchas ocasiones nos pone nerviosos al escuchar tantas noticias negativas. Pero eres el único que puede darnos la fortaleza para afrontarlo. Y también, bueno, para aquellas personas que han perdido sus seres queridos, puede darle también esa paz interior, esa resignación ante este suceso que ha pasado y lastimosamente aún no tiene solución, ¿verdad? Y, bueno, Dios es el único Creador, el único que nos puede dar esa fortaleza para poder superar en estos momentos tan difíciles. Muy bien, muchas gracias. Es verdad, ¿no? Él es el Divino Creador, sabe por qué hace las cosas. Él dijo, cuídate, que yo te cuidaré. Y así estamos todos, ¿no? Tratando, como decíamos antes, de sobrevivir ante esta crisis. Y dándole gracias a Dios todos los días que nos hace, nos da una nueva oportunidad, un nuevo amanecer a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros entornos, ¿no? Y muy triste porque también vemos casos de personas allegadas y cercanas que son vulnerables ante todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué piensa usted, mamita, de las niñas valladares? Denos su opinión acerca de esta oración. Buenos días, Miss. Lo mismo que Dios es el único que nos puede ayudar en todo lo que estamos pasando. Él es el único que nos puede dar todo, como dije, paciencia, tranquilidad. Todo, todo. Para mí, Dios lo es todo. Así es, amén. Dios es todo, ¿verdad? Y lo más importante es pedirle esa serenidad para aceptar las cosas que a veces no podemos cambiar y que todos decimos, ¿por qué no puedo hacer tal cosa y me siento frustrada, ¿no? Pero hay que pedirle esa serenidad, esa tranquilidad, ese valor e incluso la sabiduría para reconocer la diferencia entre las cosas que tú sí puedes cambiar y las cosas que no puedes cambiar. Tú puedes cambiarte a ti mismo, puedes cambiar tu entorno, puedes cambiar tu familia, puedes cambiar tus costumbres, pero al ir a cambiar al resto, ya eso es un poquito más complicado. Hay que comenzar a aceptar esa diferencia, ¿no? Que yo de repente no tengo radio de acción o mucha radio de acción en algunas personas. Por ejemplo, yo quisiera que todos mis alumnos de primero de me entreguen las tareas, sean puntuales, sean excelentes, pero trato, trato y no lo consigo. Y eso a mí me frustra, ¿no? Pero yo digo, Dios mío, paciencia, dame la serenidad, dame la sabiduría, ayúdame a ayudar y envío un mensaje y vuelvo a enviar y trato de estar allí tratando de hacer lo mejor que yo puedo, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de reconocer esa diferencia para tampoco nosotros frustrarnos y, ante todo, reconocer que Dios es un ser maravilloso, un Padre misericordioso y solamente quiere cosas buenas para nosotros. Mamita de Jonathan Vera, cuénteme, ¿usted qué piensa? Reflexionemos un poquito sobre esto. Buenos días a mí, Dios le bendiga, mamitas. Esta oración es muy bonita. Sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Y estamos pasando por una época difícil con esta pandemia y tenemos que saber sobrellevar las cosas. Pero toda la voluntad de Dios, dice su palabra, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, Él tiene siempre pensamientos de bien para nuestras vidas. Él nunca nos va a poner a cargas que no podemos llevar más allá de lo que nosotros tengamos la fuerza, ¿no? Y creemos que Dios es todo, que Él tiene el control del mundo en sus manos y que esto va a pasar y creyendo con fe que todo va a salir. Dios, más que todo, Dios siempre está al lado de nosotros. Él siempre nos ha sustentado, Él siempre ha sido nuestra fortaleza. Y dice su palabra, que en el mundo, yo he vencido al mundo. O sea, tendríamos afición, tendríamos pruebas, pero Dios siempre va a estar a nuestro lado para fortalecernos. Muy bien, muchas gracias. Eso es muy cierto. Está siempre para fortalecernos. Toda prueba nos fortalece, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todas las personas que han intervenido. Ha servido para que nosotros todos juntos reflexionemos, ¿verdad? Sobre lo que le debemos realmente pedir a Dios. Serenidad, fortaleza, valor, sabiduría, que son esos requisitos que se necesitan para poder sobrellevar las crisis. Crisis como la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Recordándoles también que, como dicen los expertos, estamos pasando por una segunda oleada de contagios con lo que respecta al COVID, ¿no? Y no es Ecuador, no es América, es el mundo entero. La crisis está fatal en Italia, hay zonas rojas en donde el contagio es tremendo, ¿verdad? En España lo mismo. Y eso es lo que se trata de, o no se quiere que pase en nuestro país. Imagínense un país que es tercer mundista como el nuestro, que no tiene los medios, los recursos y la tecnología como lo tiene Europa. Este, sería fatal. Una, 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 una segunda oleada como lo fue en marzo, ¿no? Entonces, a cuidarse. Todos, a cuidarnos mucho. Ya depende de nosotros protegernos y proteger a nuestras familias. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver lo que en este caso sería el objetivo. Primero, vamos a socializar generalidades del plan de continuidad y permanencia en el sistema educativo. Eso es PIS, plan de continuidad y permanencia en el sistema educativo. Ahí se los pongo. Eso es lo que significa PIS. Son las siglas, ¿no? Vamos a orientar el desarrollo de las encuestas. Esto es un proyecto, como les mencionaba, y todo proyecto tiene que seguir, tiene que tener como un estudio del caso, pues, ¿no? Y para eso vamos a utilizar las encuestas. ¿A quiénes se le van a hacer las encuestas? A ustedes, papitos, mamitas, apoderados, representantes legales. ¿A través de qué? De lo que estamos haciendo ahora. Plataformas virtuales. En este caso, Google Forms, ¿no es verdad? Para concienciar y comprometerlos con el accionar educativo de sus representantes. Ustedes primero ya han tomado conciencia de lo que estamos pasando y también se van a involucrar. Recuerden que la educación siempre está o se basa en una pirámide, que es padre de familia, alumno y docente. Si uno falla, eso no funciona. Entonces, ustedes son un pilar importantísimo en la construcción de este proyecto. Sigo. Como ustedes ya han podido escuchar en diferentes oportunidades, nosotros estamos en la primera fase, ¿verdad? Que se llama Aprendamos Juntos en Casa. Seguimos en casa, trabajamos con fichas, cada profesor envía su parte, vía material de apoyo, te comunicas con el docente por WhatsApp, los que podemos lo hacemos por Zoom, etcétera, ¿no? Entonces, hasta allí. Pero quieren avanzar a una segunda fase. Esa segunda fase justamente se llama Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos, que es la del retorno progresivo a las clases o a las escuelas, colegios, en donde no es que va a ir usted, los que decidan ir o los que pongan sí, no es que va a ir todos los días de la semana, ni toda la jornada completa, ni tampoco es que nos vamos a apartar de este proceso. Va a ser un proceso, se podría decir dual, un proceso dual, ¿sí? ¿Qué significa dual? O sea, que seguiremos con esto, conectándonos por WhatsApp, por Zoom, y estaremos dos días, dos horas diarias. O sea, los que decidan ir y les toca estar un martes y un jueves, porque hay que establecer horario, estarán de 8 a 10, punto. Eso es todo lo que se va a hacer, se llama un retorno progresivo, ¿no? Para enseñarnos a cuidarnos, ya en un entorno en donde haya foro, pues, ¿no? Es decir, que si estamos acostumbrados nosotros en el Olmedo, ¿qué les diré? A tener unos 700 estudiantes en la matutina, no pueden estar más de 100, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces,